Ahí le va. Es su pase al mundial. Banamex Mastercard. En sus 30 años de tarjeta de crédito, Banamex lo lleva al mundial. Solo firme y gane viajes dobles a Francia y cientos de televisores. Es muy emocionante. Todos nuestros clientes pueden participar. Banamex Mastercard. Su pase al mundial. Una razón más para estar con Banamex. Banamex Mastercard.